Yo quiero agradecer la oportunidad de estar acá, tratando un tema que me parece de fundamental importancia para ustedes, la juventud, como para el país entero. El título de la presentación tiene tres elementos. El primero es desarrollo sustentable. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy día es de qué se trata eso. ¿Qué es eso? ¿Tenemos claridad realmente de lo que significa este paradigma? ¿O lo estamos usando simplemente como otro slogan, dentro de tantos logos que hay en nuestra sociedad? ¿Cuáles son sus definiciones? ¿Para dónde va esto? Lo segundo, dice ahí, una opción más. Y la pregunta que nos estaremos haciendo hoy día es una opción más en relación a qué. ¿A qué otro paradigma estamos hablando? Y en ese sentido voy a ser bastante explícito y me voy a referir naturalmente al paradigma del neoliberalismo. Estoy hablando en relación a eso, si es una opción más. Si este paradigma del desarrollo sustentable puede ser cortado, digamos, añadido, o si el tema aquí es hacer un neoliberalismo sustentable. ¿O es otra cosa? La tercera parte del título, ¿no es cierto?, dice la única opción. Y en ese sentido yo puse esto en el título como una forma de crear un cierto sentido de urgencia. Yo veo una urgencia realmente aproximarnos a lo que es inevitable en nuestra sociedad que es la sustentabilidad del desarrollo. Y la pregunta que nos debemos hacer es si nos aproximamos ahora o mañana. ¿Nos aproximamos ahora que tenemos recursos naturales o nos vamos a aproximar cuando ya estemos en el máximo rendimiento sostenible? ¿O nos vamos a aproximar cuando realmente no tengamos los recursos? Esto a mí me parece muy, muy importante porque estoy convencido de que tenemos que aproximarnos a esta forma de vivir, querámoslo o no queramos. Y el tema entonces, ¿cuándo? Ahora, naturalmente, en la preparación de esta presentación, estoy muy claro de que voy a tener que tratar temas metodológicos, temas teóricos, temas macro. Estoy también consciente de que estamos aquí en las escuelas de ingeniería. Yo no digo que toda la gente que esté en la sala esté en la escuela de ingeniería. Y tercero, esta charla, esta presentación, este compartir hoy día, está siendo dentro de la universidad. Y por lo tanto, esas tres cosas a mí me dieron un carácter diferente a esta presentación. Por una parte, no me voy a quedar atrás en meterme en temas metodológicos o propuestas metodológicas, porque estamos en la universidad. Y lo segundo, es que como estamos en ingeniería, por ponerle un nombre general, voy a tratar al final de estas partes sobre, ¿no es cierto?, el tema del desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, voy a tratar de hablar de cómo puede haber un elemento práctico, concreto, donde la ingeniería puede unirse en su estudio y en su práctica al tema del desarrollo sustentable. Y esto va a ser a través de lo que yo llamo la infraestructura inteligente o la infraestructura de múltiples objetivos, de multipropósitos. Ese va a ser, digamos, el encuentro práctico que voy a tratar de tener con ustedes. Naturalmente, todos estos son temas demasiado complejos, demasiado vastos, y no pretendo, digamos, en unos minutos, tratar de encontrar la profundidad que estos necesitan. Por lo tanto, para darles un esquema de mi presentación, esto va a ser en cuatro partes. La primera parte voy a hablar sobre la sustentabilidad al desarrollo. La segunda parte voy a hablar sobre el sistema neoliberal en relación a la sustentabilidad al desarrollo. En mi tercera parte voy a hablar sobre la infraestructura inteligente. Y en la cuarta parte voy a cerrar. Voy a dar mis pensamientos finales. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos por ahí? Perfecto. Entonces, estamos en el primer capítulo, que es el capítulo del desarrollo sustentable. Yo quiero partir con algo que muchas veces es chocante para muchas personas, posiblemente no para todos ustedes. La terminología del desarrollo sustentable no es nueva, es tan vieja como el hilo negro. Sin embargo, nosotros en nuestro país pensamos de que este tema es un tema tan nuevo que no hay que experimentar. Yo me acuerdo que los periodistas en la campaña presidencial me decían oiga, don Alfredo, pero ¿por qué no nos dice dónde se aplica esto? Como buscando una cierta autoridad moral, ¿no es cierto? Donde yo me tenía que afirmar para poder decir, mira, el camino del desarrollo sustentable para Chile es importante, es necesario. Había que buscar a otros países. Había que decir, por ejemplo, mira, esto sucede en Suecia, en Finlandia. Ah, ya entonces quiere decir que lo que dice este señor no es tan tirado del pelo. El desarrollo sustentable como ciencia, como aparato teórico para quienes van a seguir en este camino después que yo me vaya de acá, porque ya hay dos o tres personas que me han dicho que están haciendo su tesis en esto, empieza en la época en que los países desarrollados se preguntan por qué realmente la ayuda externa no es capaz de mantener los beneficios netos del desarrollo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Llega a un banco mundial, llega la ayuda norteamericana, llega la ayuda suiza, francesa, sueca, a un país, pone inyección de capital dentro del país, pone proyectos, pone programas, se va la ayuda externa, desaparecen los proyectos, desaparecen los programas. Yo vi eso en muchos, muchos países. Yo me acuerdo una vez que el Banco Mundial me pidió a supervisar un proyecto de mecanización agrícola en el África. Llegué allá y todos los tractores estaban completamente canibalizados, desarmados, a nadie le interesaba eso. Y la pregunta era muy central sobre la sustentabilidad cuando nos preguntamos por qué no somos capaces de continuar con esos beneficios netos. Había temas de capital humano, había temas institucionales, las instituciones no eran lo suficientes, había temas de cultura, por qué mecanizar a gente que no quiere estar mecanizando su agricultura. Temas de toda naturaleza. Y esa es una visión muy rica del desarrollo sustentable donde partí yo por primera vez en mi carrera de los años 60. La segunda manera de ver el desarrollo sustentable es verla como una etapa del desarrollo. Es como decirle a la gente, mira, estamos en una etapa de crecimiento económico, es decir, acumulando capital, tratando de que las inversiones físicas y financieras, ¿no es cierto?, den su resultado, como son los puentes, los caminos, las carreteras, las líneas férreas, en fin, todas las infraestructuras. Y se pasó de ahí, ¿no es cierto?, al tema de la velocidad con que la economía acumula capital. Cuán rápido, ¿no es cierto?, y cuán eficientes somos para acumular capital, y generalmente eran dos formas de capital, agreguemos una tercera, que era el capital humano, pero en general era el capital físico, y hay libros muy importantes para ustedes de leer, que son muy pequeños de leer, además, uno de ellos son los estados del crecimiento económico de Walter Rostow, en que él ponía varias etapas que pasaban en nuestros países, y la primera etapa era el despegue, y el despegue requerida de estas grandes inversiones. Si lo ponemos en términos vulgares, la etapa del crecimiento económico es cuán grande es la torta. Pero lo que se vio realmente es que había temas de crecimiento económico, de acumulación de capital que eran de tipo social, que no se le estaba poniendo atención en los años 50, 60, y se empezó a hablar del desarrollo económico y social de los países. Es decir, había no solo una preocupación por cuán rápido crece la torta, sino que quién se come la torta. Y cuando yo entré, digamos, en esta etapa, en los años 60, la propuesta que yo hacía en esa época, naturalmente no tenía ni el conocimiento ni la madurez que tengo ahora, era decir, mira, tenemos que pasar del crecimiento económico al desarrollo económico y social, ahora pasemos al desarrollo sustentable. Y yo para competir en lo del Logan, yo decía, mira, el crecimiento económico es cuán rápido crece la torta, el tamaño de la torta, el desarrollo económico y social es quién se come la torta, el desarrollo sustentable es cuánto tiempo dura la torta. Tratando de llamar la atención sobre el tema de la durabilidad, ¿no es cierto?, la sostenibilidad del desarrollo. Yo quiero decirle a ustedes que si nosotros queremos verlo esto en forma lineal, no existe ninguna parte, esto va siempre combinado. Y también quiero hacer un avance que no voy a desarrollar con mucha, con mucho tiempo, que es el hecho, ¿no es cierto?, de que el desarrollo no termina con la sustentabilidad. Y la pregunta para un estudiante universitario, para una universidad, es preguntarse, bueno, ¿cuál es la próxima etapa entonces? ¿Cómo nos preparamos para esto? Y esa etapa yo la llamo el desarrollo empoderado. Y quiero decirle además, para ser provocativo, de que no termina con el desarrollo empoderado, termina con el desarrollo consciente. La otra manera de ver la sustentabilidad es como un sistema de valores, es como una cosa que tiene ciertos valores. El sistema económico, ¿no es cierto?, de crecimiento, posee ciertos valores, utiliza instrumentos como son el mercado, ¿no es cierto?, como una manera de institucionalizar estos valores a través de la producción, el consumo, el comercio, etc. Pero nosotros cuando entramos en el tema del desarrollo sustentable, estoy hablando de los años 60, 70, realmente nos dimos cuenta de que para convencer al otro de sus argumentos la gran guerra era sobre los valores. ¿Qué constituye valores? El mercado solamente te produce valores de intercambio, te produce valores de uso, pero el mercado no posee la capacidad, no está hecho para eso, para darte valores étnicos, ecológicos, éticos, morales, culturales, institucionales. Y por lo tanto nosotros empezamos a hablar en una segunda etapa del desarrollo sustentable en nuestras guerras por cambiar el paradigma como una guerra de valores y que mientras la sociedad no tuviera la capacidad de poseer esos valores era muy difícil pasar, digamos, al tema del desarrollo sustentable. Otra forma que mucha gente ya la conoce porque la están practicando es pensar en el desarrollo sustentable como un sistema de vida, como una forma de pensar sobre nuestra transformación humana. Y hay muchísimos, miles y miles de jóvenes que transitan por América Latina viviendo en distintas aldeas ecológicas, viviendo esa realidad, esa realidad de cómo vivir. Hoy día Estados Unidos consume más de tres o cuatro planetas tierras. Chile ya pasó un planeta tierra. Y si nos preguntamos, ¿no es cierto?, cuántos planetas tierras, si todos quisieran tener el mismo estándar de los Estados Unidos, no hay planeta que pueda satisfacer eso. Por lo tanto, nos obliga, ustedes tienen que tomar el liderazgo, los obliga, y nos tienen que obligar a nosotros, a nuestra generación, a cambiar la forma de vida en este planeta, a cambiar la forma de vida en Chile. porque es totalmente insostenible, no existe una ecuación matemática que pueda sostener lo que estamos haciendo en este planeta. Y la otra forma que es muy importante, hay gente que piensa que el desarrollo sostenible es un derecho humano. Yo tuve la suerte de estar nueve años en la Comisión de Derecho Humano, representando al Banco Mundial, y ahí escribimos un libro que se llamaba No solo el derecho civil y político, no solo los derechos económico y social, sino que escribimos un libro sobre los derechos al desarrollo, el derecho que tenemos como nación, el derecho que tenemos como pueblo originario, el derecho que tenemos como individuo a desarrollarnos, que tú no me limites mi desarrollo. Y ahí está, es un derecho derivado, porque es un derecho en este caso en el medio ambiente, es un derecho derivado a la vida, al ambiente limpio, al agua sana, etcétera, etcétera. Y finalmente está la perspectiva del desarrollo sustentable como un estado de conciencia humana. Y muchos de ustedes saben que también en mi vida tengo otra parte que es mi parte espiritual. Y en el mirar el desarrollo sustentable como conciencia humana nos obliga a autorrealizar un valor fundamental en la vida del ser humano, que es la interdependencia. Es la interdependencia entre tú y yo, entre nosotros, entre nosotros y la naturaleza y entre nosotros y nuestro propio espíritu. No es posible vivir en un planeta de más de 7.000 millones de habitantes en el cual nosotros no autorrealizamos la interdependencia, sino queremos ser independientes. Mira, ándate para allá, sale de aquí, este es mi territorio, esto es lo que estoy diciendo. Desgraciadamente, para aquellos que están en ese rumbo, individualista, materialista, el planeta no da para eso, el ser humano no da para eso, y por lo tanto tenemos este tipo de problemas. El año 1987 apareció un libro que se llamaba Nuestro Futuro Común, publicado por Gross Brundtland. Gross Brundtland en esa época era ministra, primer ministro de Noruega. Yo la conocí mucho a ella porque ella se transformó en la directora de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y a mí me tocó representar al Banco Mundial en Ginebra, por lo tanto pasamos muchas reuniones juntos. Y la Gross Brundtland después de haber viajado por todo el mundo ella logró una definición que las Naciones Unidas aceptó como tal en esa época. Y esta definición del desarrollo sostenible decía lo siguiente una sociedad es sostenible cuando tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la generación presente sin sacrificar la capacidad que las futuras generaciones tengan de satisfacer sus propias necesidades. Vuelvo a repetir o sea para ella y para el mundo entero en esa época esa era la opinión política la sustentabilidad era una capacidad de satisfacer tus necesidades personales ahora aquí pero que ese modo que tú tienes de satisfacer tus necesidades no puede permitir que tú sacrifiquen la capacidad que tengan las generaciones futuras y esa definición trajo dos o tres elementos clave un elemento clave de esta definición es pensar en las generaciones futuras es pensar en ustedes que son las generaciones futuras en tus hijos en tus nietos en tus bisnietos en las generaciones futuras diciendo que estas generaciones tienen derecho yo me acuerdo cuando discutía eso en Naciones Unidas un abogado me dijo don Alfredo tengo que corregirlo las generaciones futuras no tienen derecho porque no existen y lo que no existe no tiene derecho interesante postura totalmente fuera de mi postura como nosotros nos podemos responsabilizar de un planeta sin darle derecho a las generaciones futuras ese es un tema de capital importancia en nuestro país y voy a volver a uno de los ejemplos después salí yo con una definición el año 1988 que lo que hizo esa definición es decir mira si estamos tan preocupados de la acumulación de capital en la economía porque hay como una neurosis recuerden que yo trabajé un banco que tenía esta neurosis economicista lo que tenemos que hacer es no solo ver el capital físico el capital financiero el capital humano tenemos que ver el capital natural como parte de ese debate tenemos que ver el capital institucional como parte de ese debate el capital cultural como parte de ese debate y finalmente el capital espiritual como parte de ese debate naturalmente se abrió la ecuación del desarrollo y del crecimiento hacia otra forma de capital diciéndole a los que hacen planificación y política de que si tú aumentas el capital físico es muy probable que tú aumentes o disminuyas el capital natural el capital institución, etc. un ejemplo concreto pasar una carretera por el medio de un bosque nativo tú aumentas el capital físico, ¿no es cierto? porque estás en una carretera pero disminuyas el capital natural es decir, la derivada parcial entre las distintas formas de capital no era cero era mayor que cero en una época que todo el mundo pensaba que era cero que la naturaleza era súper abundante que da lo mismo cuánta basura creamos, da lo mismo cuánto le tiramos al medio ambiente eso es una gran sorpresa internacional que realmente casi me costó mi trabajo pero la verdad es que me siento muy contento de haber hecho ese pequeño aporte a la parte metodológica y la tercera definición que fue una definición que los economistas lograron para amarrarse de este tema que se te estaba yendo de las manos los economistas dijeron mira, aquí hay que hablar del triángulo de la sustentabilidad es decir, la sustentabilidad no puede ser solo una sustentabilidad ecológica ambiental sino que tiene que ser una sustentabilidad económica y una sustentabilidad social los tres puntos del triángulo ecológica, económica y social sin embargo, si ustedes saben matemática y saben optimización matemática ustedes saben que en el triángulo no hay solución tienen que buscar una función que rija para poder ver en qué lado del triángulo nos ponemos y nos ponemos entre la economía y lo social de lo cual se sabía mucho nos ponemos entre la economía y lo natural que se sabía poco y lo que se sabía muy poco era lo social con lo natural porque eso estaba en manos de la antropología de la sociología a los cuales no se le había dado espacio para que entrara en este debate los temas más importantes del desarrollo sostenible son temas que tienen que ver con el tiempo que ya lo dije es una mentalidad del largo plazo no del corto plazo y en esto le pegamos fuertísimo a todos los mecanismos de optimización económica que son todos corto plazistas como la evaluación de beneficio-costo porque si tú tienes una tasa de descuento mayor que el 10% en un análisis de beneficio-costo los beneficios más allá del año 5 o 6 no tienen ninguna importancia en la selección del proyecto y tú sabes muy bien que un coquenativo puede durar hasta 3.000 años en existir y por lo tanto estos mecanismos estas técnicas economicistas no te dan la respuesta que nosotros andamos a buscar lo segundo que es muy importante en el debate de salud central es el tema del espacio del territorio para ellos el territorio era una variable exógena al problema y para muchos ingenieros es lo mismo nosotros decimos que el espacio es diferente en todas partes o sea el espacio del desierto no es el mismo espacio de la pradera no es el mismo espacio de la montaña no es el mismo espacio en ninguna parte y esta variable de espacio era muy importante el otro tema que era importante era el tema digamos de la ética de los valores en el sentido de que si nosotros reclamamos responsabilidades sobre el medio ambiente no es simplemente por reclamar responsabilidades es reclamar responsabilidades porque detrás de esas responsabilidades hay la violación de un derecho de otro sea el del lado porque le contamino el agua sea el que viene porque es la generación futura sea el que está volando porque le contamino el aire porque cometo enfermedad etcétera etcétera subía la ceja se rascaba la cabeza era un problema pero cuando hablemos de responsabilidades tenemos que entender de que el único sentido de la responsabilidad es no violar el derecho de otro la responsabilidad no existe por existir y esos fueron grandes temas de nosotros lo segundo es que nosotros trajimos otros principios del debate la mayor parte de la economía estaba preocupada de los principios de producción nosotros trajimos los principios de la conservación entonces ¿para qué quieres guardarlo? ¿qué sentido tiene guardarlo? pero eso nos hizo traer modelos matemáticos para traer la biología dentro de la economía es decir los modelos económicos tienen una gran limitante ambiental tienen una gran biología detrás de ellos piensen ustedes en la pesca marítima los peces tienen una función biológica y como tal naturalmente no es cierto en esa función biológica uno puede violarla simplemente porque el mercado quiere violarla porque si no no vamos a tener más peces la agricultura tiene una función biológica todos nuestros alimentos tienen una función biológica y mucho de lo que es la agroindustria se basa en la agricultura y en la pesca todo lo que tiene que ver con el sector forestal aún el sector minero tiene una función de ciclo que realmente hay que respetar el segundo principio que trajimos al debate que fue muy poco entendido en la campaña presidencial seguramente con mis propias limitaciones como personas es el principio precautorio el principio precautorio te dice aunque tú no conozcas toda la evidencia científica aunque tú no veas realmente eso el solo hecho de que tú pienses que hay algo ahí importante te demanda como una persona en la política en el poder a tomar precaución sobre ese tema un caso concreto de las semillas transgénicas cuando nosotros estábamos en contra de las semillas transgénicas la gente dice pero tú no tienes toda la evidencia científica no, no la tengo pero es suficiente para mí como para tomar una política precautoria y eso ha sido siempre muy difícil que la gente lo entienda hoy día no es cierto se ha dicho que el país tiene que ser una gran potencia alimentaria pero con semillas transgénicas eso es un problema que hay que preguntarse yo creo que la gente que ha sido madre en esta sala sabe de lo que estoy hablando porque tú sabes que el niño puede que haya la posibilidad que ese niño tuyo no tenga la capacidad de atravesar la calle o el que sí